¿Dónde se entierran los reyes de España? Bienvenidos a Vanity Fair, donde las cosas de palacio van despacio, pero te las contamos a ritmo de requiem. En los años 80, el rey Juan Carlos recuperó los cuerpos en el exilio de sus abuelos, los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y los trasladó al Panteón Real del Escorial, el uno frente a la otra, con lo mal que se llevaba. La idea de Felipe II era acumular a sus predecesores y descendientes en los infiernos unas bóvedas pequeñitas bajo los dos grupos escultóricos orantes del altar mayor. Como ahí no cabían muchos, su nieto Felipe IV ordenó construir la cripta real en la que para ingresar uno tiene que haber sido rey o consorte y madre de rey, algo que no se cumple a rajatabla. El rey Juan Carlos ordenó que los dos últimos huecos libres sean ocupados por sus padres, Juan de Borbón, que nunca reinó, y María de las Mercedes, que tampoco fue consorte. Entonces, ¿dónde encontrarán descanso eterno los reyes eméritos? Sofía prefiere que esparzan sus cenizas por los mares Mediterráneo y Egeo, y Juan Carlos no quiere ni oír hablar de morirse.